¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras en el idilio de esta noche? Déjame perfumar tus días, pero sabes amor Esto tiene que ser un secreto Y esto te lo contaré en Confidencias Confidencias de Amor Y a los claros fulgores de luna Matizando estaba tu pálida paz Al mirarlo, sentí que la luna Musitando estaba un reproche tenaz Por eso ya te iba a querer Pero me arrepentí La luna me miró Y yo la comprendí Me dijo que tu amor No me iba a ser feliz Que me ibas a olvidar Porque tú eras así Y a los claros fulgores de luna Matizando estaba tu pálida paz Al mirarlo, sentí que la luna Musitando estaba un reproche tenaz Por eso ya te iba a querer Pero me arrepentí Pero me arrepentí La luna me miró Y yo la comprendí La luna me arrepentí La luna me arrepentí La luna me miró Y yo la comprendí Me dijo que tu amor No me iba a ser feliz Que me ibas a olvidar Porque tú eras así Así Y yo la comprendí Y yo la comprendí La luna me arrepentí Y yo la comprendí Gracias.